¿Qué onda amigos de Matías Fútbol? Bienvenidos a otro nuevo video Espero que estén muy bien Y pues hoy vamos a tocar un tema Un poco No un poco, me equivoqué Realmente muy importante para nosotros Los porteros que es Comprar guantes, vaya Uno como portero, toda la vida Yo lo que he hecho es, antes de comprar un guante De portero, realmente analizar las opciones Y ver cual es la que me conviene Ya que yo uso un guante O bueno, utilizaba un guante durante toda la temporada Entonces necesitaba un equilibrio Y pues necesitaba que no sea tan caro Entonces había que comparar realmente Muchas cosas, ¿no? Y yo sé, y bueno, yo creo que muchos de nosotros Estamos en la misma situación De lo que hoy vamos a ver Va a ser una especie de guía, entre comillas De cómo comprar guantes Y hoy Le estaremos haciendo una serie de estos videos Y nos tendremos que poner un Tope, un presupuesto Límite Para gastarnos en un guante Y hablar sobre las diferentes opciones Que tenemos actualmente en el mercado Y entonces yo lo que voy a hacer Va a dar mis mejores Yo creo 5, 6, a lo mejor 4 Dependiendo del presupuesto Mejores guantes para ese presupuesto Tomando en cuenta Agarre Evidentemente precio Durabilidad Que es un equilibrio entre todo Pero Lo que sí vamos a buscar Que sea lo más profesional posible Es decir No creo que les comente En estos videos Acerca de un Renatur Que es un excelente guante Para grandes Es que tiene Una de las mejores durabilidades En el mercado Pero pues no Porque aquí lo que buscamos Es Lo mejor que se pueda Comprar con este presupuesto ¿Están de acuerdo? Ya hablaremos acerca Bastante de esos guantes Próximamente Estaremos probando Buffon Estaremos probando La gama media De Renat Estaremos probando Muchas cosas Que se vendrán Porque me parece Realmente tocar Ese tipo de guantes También Y hoy nos hemos puesto Un límite Para empezar De unos 50, 60 dólares Aproximadamente Entre 1000 Y 1200 pesos Que es lo que yo Suelo gastarme En un guante O solía Cuando yo jugaba Más de pequeño Entonces Era Entonces yo buscaba La mejor opción Y decidía comprar Esa opción ¿Me entiendes? Entonces pues aquí tenemos Entre comillas Mi top 5 De guantes menores De 1200 mil pesos 60, 50 dólares Espero que les funcione Si si les funciona Déjame en el comentario Vamos a repasar Los 5 Y ahora si Vamos a empezar Y empezamos Con el número 5 Que vendría siendo Los Adidas Classic Pro NC O Negative Cut Bueno Primero que nada Lo pongo el número 5 Por el hecho de que Su precio inicial Realmente pues está Arriba de nuestro Presupuesto inicial De 50, 60 dólares Este está entre 70 y 80 dólares Así de precio De compago Pero como es un modelo Retro Un modelo un poquito Antiguo Sobre todo Este Que es No creo que ya lo vendan Lo van a encontrar Pero estos yo Me los compré En 1300 pesos Y es uno de los mejores Guantes que he utilizado nunca Teniendo otros grandes guantes Siempre he preferido Utilizar estos Pero pues como pueden ver Ya Están un poco muertos Y los quiero guardar Para alguna ocasión Más especial Pero estos guantes Han sido de los mejores Guantes que he tenido En mi vida Y estoy orgullosísimo De tenerlos en mi conexión La verdad es que Estoy encantado Me parece que para allá Les dio como 1300 pesos Y puedo haber pagado 5000 Estoy contento La verdad es que Este guante Me fascinó Había unos en negro Igualmente los busqué Pero ya no había en talla 11 Este talla 11 Si me queda Realmente En cambio Este viene un poquito Más cerrado Pero ya hay talla 12 Este si me quedaba Es un corte negativo Pero a la vez Completamente armado Era una maravilla La verdad es que Estéticamente no era El más bonito Pero el guante A la hora de jugar Perfecto Bueno no perfecto Pero de los mejores Que he probado Luego Este es el guante Realmente del que Estamos hablando El Adidas Pro Negativ Cut Ya hay otro color Es blanco aquí Y rojo acá Realmente se ve muy bonito Ya lo estaré comprando Yo creo para Tenerlo en talla 12 Porque en talla 11 Este me queda muy chiquito Pero es un guante Espectacular La verdad es que No le piden A los Predator Pros Solo por el Primely Yo creo Pero les hice una barbaridad El dinero Pero entonces ¿Por qué los pongo Si realmente no es el presupuesto? Porque ahorita están En descuento en todos lados Este color Este este Yo lo encontré En Keeper Sport O sea actualmente Vamos a acomodarnos Actualmente Está en 41 euros Que son 920 pesos Aproximadamente Entonces 920 pesos Por este guante La verdad es que Es un precio Excelente Y si le sumas Los 17 euros De envío Estaría saliendo En 57 euros Que son Unos 1200 pesos Que ahí Ahí toparía Nuestro tope Entonces Pues la verdad es que Son unos guantes Excepcionales Los puedes encontrar En diferentes tiendas También Pero yo los vi ahí Muy baratos Y la verdad es que Me quedé impresionado Porque realmente Son los mejores guantes Que he probado Porque Por el único hecho Que es Corte negativo De adidas Realmente buenísimo La palma Es la misma La Evo Soundsec Espectacular Y es un guante Corte negativo Pero a la vez Armado Con una muy buena Durabilidad La verdad es que Lo hace muy bien Un gran trabajo De adidas No tiene mucho apoyo En campo Me parece que Profesionalmente De los grandes No los utiliza ninguno Pero yo he visto De ligas No tan importantes Usándolos Porque realmente Es una opción Buenísima Y más Para su precio Entonces pues Número 5 Adidas Classic Pro Negative Cut Bueno Y número 4 Estamos hablando De los RINAT Fenix Pro Evidentemente De la marca RINAT Con un precio base De 820 pesos Que es aproximadamente Unos 40 dólares Un poquito menos La verdad es que Yo tuve la primera generación Los busqué Y no los encuentro Pues un guante espectacular Tiene Ahorita ya sacaron Dos nuevos colores Negros y morados Estaremos trayendo Los morados Yo creo que Nos los llevaremos Al Caseta Camp De Tampico Un guante Que es Buenísimo Realmente Una es De las bases De la tendencia Simple No es completamente Simple Es por lo menos La generación pasada No sé La nueva Porque si tenía Bastantes costuras Pero un guante Sumamente ligero Y sumamente Cómodo La verdad es que A la hora del uso Sentías un guante Realmente cómodo Pero sin Sin esa sensación Que te podría dar Un Predator Pro O a lo mejor Un Instance Pro Que es Si no traías Un guante portero Demasiado ligero Y eso No te lo da El Fenix Pro Te daba Algo mucho mejor Que me parece Que es más importante Que también Te daba ligereza Pero también seguridad Y yo creo Digo como portero Que evidentemente Los que nos ven Principalmente son porteros Saben que Es algo muy importante Sentirnos Seguros Un guante Claramente El guante No te va a ser Mejor portero Pero pues me parece Que es una muy buena Herramienta Que hay que tomar En cuenta A la hora de Jugar al fútbol Jugar al portero Entonces por eso Estamos haciendo este video Y si El número 4 Es el Renit Renit El Renit Fenix Pro Ya estaríamos trayendo El nuevo Que me parece Una excelente opción Sobre todo Para su precio Aquí en México Es baratísimo O sea 820 pesos 40 dólares Y es un guante De gama profesional Tiene el Omega Grip Impresionante La verdad es que En realidad Muy bien Sobre todo Con sus precios Aquí en México Luego Número 3 Reusch Prisma Prime S1 Precio inicial De 800 pesos 700 800 pesos Entonces Aquí lo importante No es el guante Sino la palma La palma S1 No es la gama profesional Evidentemente De De Reusch Es la G3 O G2 Inclusive la G1 Pero la S1 Es una gama Semi profesional Que te da Sensaciones profesionales Que la verdad es que A mi parecer Está a la altura Del látex De Elite Sport Que me parece Un buen Buen guante Pero me parece A la altura De esos En cambio Estos valen Muchísimo Más que los otros Estos valen 700 800 pesos Incluso los puedes Conseguir a 500 400 pesos La palma S1 Es una excelente Volabilidad El agarre Realmente es bueno Para el precio Y yo creo Que vale muchísimo La pena Sobre todo Que te puedes Comprar Dos Al precio Que te saldría Uno Y poquito más ¿Me entiendes? La verdad es que La palma S1 Muy bien Me parece De todos los Dos cortes Hay flat Roll flat Hay roll finger Hay negativo Me parece que hay de todo De esa De esa palma Y pues es una Excelente Excelente Compra Sobre todo Con los precios Que nos traen Aquí Reus México Que la verdad Es que me parecen Muy buenos Deberían traer En talla 11 La verdad Es que Ahí les falla Pero pues bueno No todos somos aquí Tener las manos Tan grandes Pero Pues bueno Esta es la Opción número 3 La palma S1 De Reus En el número 2 Tenemos aquí Los Rehab Clutch Grip 3 Acabamos de hacer La review Si no La has visto Te dejo aquí La tarjetita Para que la Para que la vayas a ver Porque la verdad Es que vale mucho la pena Es un guante Que me dejó impresionado Ya lo usé unas Yo creo 6 7 veces Y vean O sea realmente Veanlo De hecho lo usé hoy en la mañana Por eso se ven todavía mojaditos Pero O sea Veanlo Es un guante Ligerísimo Pero a la vez Dejando No dejando La seguridad De lado Me parece muy bien Sobre todo Imagínate que tienes Estos guantes Disculpen Vamos a ver Para acá Imagínate que tienes Estos guantes Frente a lo de acá Y realmente Hay una diferencia Increíble Desde el látex Que me parece Mucho mejor Este y eso Que yo usé Este Y hasta la construcción Ya vemos lo que pasó Con Ar Es goalkeeping Y la verdad Es que no queremos Que nos pase eso Por eso no lo estamos Usando tanto Y la verdad Es que es un guante Muy bonito A la vista Entonces Pues lo estoy guardando Pero la verdad Es que Cuando en vez De comprarte unos de estos Te puedes comprar Tres de estos El precio inicial Es de 50 euros Que son unos mil pesos No Mil cien pesos Pero ahorita Están en 41 euros Y me parece Que así se va a quedar Durante rato Porque Keeper Sport Es así Dejar los descuentos Para siempre Cosa que me parece Muy buena Están en 41 euros Que es decir A 920 pesos Estos guantes Te podrían costar Dos mil pesos Y siguen valiendo la pena La verdad Es que es un guante Simple Excepcional Si no el mejor De los mejores Te puedo decir Que es por lo menos El número 2 O el número 1 La palma extendida Me parece Que es un detalle Sumamente bueno Porque no incomoda Con la muñequera rígida Cosa que Está muy bien hecha Les digo Lo comentamos más En la review De estos guantes Es un guante Con inyecciones De silicona Por todo el dorso Cosa que suele pasar Que cuando uno Está parando No necesariamente Le da Con los nudillos Que es justo Donde lo ponen Si no le puede pagar Tandito mal Le puede pagar Tandito mal Y en cualquier zona Del dorso Va a tener Injerciones de silicona Para favorecer El despeje de puños Luego está la durabilidad La durabilidad Es buenísima Este guante Les digo Los he usado 6-7 veces En cancha sintética Unas 4 Y otras 3 En cancha natural Y veanlos Los dos Mi mano derecha Suele estar un poquito Más desgastada Por el hecho De que caiga Un poco más mal Con la mano derecha Pero En estos guantes No hay ninguna Rasgadura Yo creo No Menos en los dedos Un poquitito Pero realmente Muy bien La verdad es que Rehab lo viene Trabajando súper bien Ya estaremos Trayendo más reviews De estos guantes Que parece Un excelente precio Excelente guante A su precio Pero Bueno ya estaremos Hablando más de ellos Y pues ahora sí Número 2 Les decía Rehab Clutch Grip Número 3 Y para acabar El que para mí Es el mejor guante Que te puedes comprar Con este presupuesto Es el Reynat Egotico Pro Actualmente ya hay Otra versión Esta es la segunda generación La primera Tiene me parece muy buena Pero no tenía el Omega Grip Este se lo tiene Y hay Un egotipo Egotico Pro Quantum Y un Egotico Cup Iba a comprarme El Egotico Cup Hasta que salió El Egotico Quantum Entonces estaríamos trayendo También el Egotico Quantum Aquí Esta es la segunda generación Del Egotico Es un guante Espectacular La verdad es que el guante Es de mis favoritos También Si les gustaría Un guante De mis guantes Un guante Un video De mis guantes Favoritos Déjenme en los comentarios Y lo estaremos yendo Y seguramente Este guante Va a estar en la lista Lo uso bastante Y vean como está La durabilidad Es sumamente buena Pero lo que tiene Este guante Es el agarre Y el ajuste Que te dan Estos guantes La verdad es que Me parece Está fabricado En corte Roll negativo Un híbrido Sumamente Comunicorriente Normal Con esta licra Que favorece Como las grandes marcas Lo hacen Y un ajuste Una muñequera Tremenda Que combina Lo que vendría A ser una muñequera Dura Con una muñequera Elástica Con látex Aquí para tener Una palma extendida Sin ser una palma extendida Cosa que parece Muy buena La verdad es que Tener Porque uno Que agarra El balón Aquí siempre Tiene látex Por acá Me parece Comodísimo El guante Unas inyecciones Un poco extrañas Para favorecer El despeje de puños Porque vaya que raspa Aquí raspa Bastante bien Cosa que mejoraron De la primera generación El color No es mi favorito Pero yo había pedido Unos blancos Cosa que no había Total me dieron estos Está bien No está tan peor Pero el guante Es una maravilla De verdad Es que para mí Acuérdense Que es cosa de opiniones Todo Pero para mí Esto es lo mejor Que te puedes comprar Con mil pesos Mexicanos Aproximadamente 45 o 50 dólares Entonces Pues yo creo Que es todo Coméntame aquí Cuáles son los guantes Que tú te comprarías Con este dinero Si estás de acuerdo Con mi Top 5 Si no Coméntame Cuáles son los que tú pondrías También evidentemente Si eres nuevo en el canal Suscríbete Danos like La verdad es que nos ayudaría Muchísimo Ya somos mil Muchísimas gracias Se los agradezco muchísimo Y pues ahora sí Yo creo que es todo Yo soy Matías Fútbol Próximamente Por Teología Y pues nada Nos vemos en el siguiente Vídeo